Hola amigos, bienvenidos a Barranca Bermeja, si es posible, el resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la administración de Darío Echeverry Serrano. Una grata visita recibió el primer mandatario de la ciudad en su despacho esta semana. Se trató de la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, con quien dialogó sobre los proyectos que tiene para la ciudad y la importancia de convertirla en epicentro logístico, turístico y agroindustrial. Asimismo, ratificó su respaldo al proceso de la paz, asegurando que si trabajamos unidos podemos alcanzar esa tranquilidad que tanto merece nuestro país. Durante dos días se llevó a cabo en la ciudad el Campeonato Nacional de BMX, el cual contó con la participación de 900 deportistas de diferentes ciudades del país. Casi 1.500 personas visitaron a Barranca Bermeja y disfrutaron de la calidez que siempre ha caracterizado a los barranqueños y de los hermosos lugares con los que cuenta la ciudad. Con esto, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, demuestra una vez más que sí es posible que Barranca Bermeja sea destino turístico y deportivo. En la visita que hizo nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano junto a su equipo de trabajo al corregimiento Meseta de San Rafael, recorrió el Socriadero de Babillas, único en el departamento de Santander. Esta es otra de las actividades agroindustriales que se puede encontrar en la zona rural de la ciudad. A través de la UMATA, el primer mandatario busca fortalecer la actividad económica para contribuir al empleo, desarrollo y estabilidad del área rural del municipio. Con la realización del IV Festival Nacional de la Piqueria, único en el país, la ciudad abrió las puertas a los mejores exponentes de diferentes lugares de Colombia para que se enfrentaran a duelo como lo saben hacer, a punta de versos. Se llevaron el trofeo de Gallo de Oro José Félix Ariza en la categoría profesional y Luis Suárez en la categoría aficionada. El alcalde de Barranca Bermeja junto a su querida Mariluz acompañó a las 254 familias que resultaron beneficiadas y recibieron a través de DUA el subsidio para el mejoramiento de vivienda saludable. Durante la ceremonia, el primer mandatario local les pidió que sean ellos mismos los veedores y que exijan que el dinero sea invertido correctamente. Con una eucaristía, los barranqueños finalizaron las actividades conmemorativas en la Semana por la Paz y celebraron el Día Nacional de los Derechos Humanos. El alcalde junto a la gestora social clamaron al Todopoderoso para que nos conceda la paz en el país y con ella se abran los caminos de la reconciliación, el amor, el reencuentro y la prosperidad. En medio de un ambiente cordial de respeto y concertación, nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano lideró la segunda red de ediles con los 64 líderes comunitarios. Allí escuchó acerca de los proyectos y necesidades que hay en las diferentes comunas y zonas rurales de la ciudad. En este gobierno se busca estar al frente y al tanto de las situaciones que vive la ciudad para que entre todos construyamos una Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva. Los vigías del espacio público adelantaron una jornada cultural en la plazoleta de la DIAN, ubicada sobre la calle 49, en donde socializaron a través del canto urbano la campaña institucional Espacio para Todos. Con esta iniciativa, la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno busca generar conciencia y culturas ciudadanas sobre el buen uso de los andenes, plazoletas y calles del municipio. Mañana, 12 de septiembre, los esperamos en el conversatorio Barranca Bermeja Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico, que se realizará en el Hotel Bachué desde las 8 de la mañana y en el que estarán los ponentes del proyecto, los senadores Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, presentándolo a los barranqueños. Por hoy, llegamos al final del resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la administración de Darío Echeverry Serrano. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días con más información, porque en Barranca Bermeja sí es posible.